Si consideramos que a finales del siglo XV, los españoles usaron como vivienda los bohillos de los indígenas que se encontraron en la isla, en las villas creadas por la familia de Colón. El cambio durante el periodo del gobernador Obando marca una gran diferencia al levantar viviendas unifamiliares con la distribución de espacio interior similar al usado en España de la época, el cual era el último momento del gótico. Son edificaciones erigidas en materiales duraderos como el tapia, como la tapia, piedra y el ladrillo. La casa del tapado o la casa del tapado. Este edificio de dos plantas, de piedra, fue construido entre los años 1554 y 1556 por el duque de Rivera y la ayuda de la catedral de Santo Domingo, cuyo escudo se encuentra en lo alto del portal de piedra en la entrada principal. Esta casa debe su nombre a la leyenda sobre un misterioso personaje que residió en ella, que se mantenía con el rostro tapado para evitar ser reconocido. Se dice de él que fue el noble hermano, gemelo de un rey español o un español en desgracia. También se dice que era un leproso que ocultaba su rostro desfigurado. Colegio Gorjón o Casa Gorjón. Esta fue construida en 1538. La escuela era una propiedad del hacendado español Hernando Gorjón, quien llegó a la isla en 1502 y se dedicaba al negocio del azúcar. Esta escuela, que llevaba el nombre de su ingenio, se enseñaba la teología, gramática, letras, lógica, retórica, filosofía, física, medicina y jurisprudencia. En 1540, obtuvo el título de universidad y pasó a llamarse Universidad de Santiago de la Paz. Sin embargo, para finales del siglo XVI, la universidad sufrió una fuerte caída, pero resurgió en el 1701, tras ser incorporada al Colegio de los Jesuistas. Finalmente, el edificio fue abandonado en el año 1767, cuando los jesuistas fueron expulsados de territorios españoles por orden del rey Carlos III. Casa de Bastidas. Esta casa perteneció a Rodrigo de Bastida, quien fue fundador de varias ciudades de Sudamérica y alcalde de Santo Domingo. No se sabe exactamente el año de construcción, pero se cree que es de principios del siglo XVI. El edificio de 3.000 metros cuadrados se levanta alrededor de un patio central en forma rectangular. Tiene largos pasillos que se unen al patio por multitud de arcos romanos. En la estructura se observa una mezcla de estilos del siglo XVI y el siglo XVIII, la entrada del estilo neoclásico. Casa de Tostado. Se cree que la casa fue construida a principios del siglo XVI. Tiene grandes habitaciones, varios jardines y arcos de ladrillo. El mayor atractivo de esta edificación es una ventana germinada de estilo gótico y sabelino, única en América. Esta casa perteneció a la familia Tostado. Primero habitó en ella el escribano Francisco de Tostado y luego pasó a manos de su hijo Francisco de Tostado de Peña, quien compuso el primer soneto de América, soneto a la bienvenida al oidor Eugenio de Salazar. En 1970 se le añade un mirador como los que existían en las casas de Emilio de Salazar. Construidos por el Caballero es la Casa del Santísimo Sacramento, que está ubicado en la calle al igual que su casa. Diego Caballero fue escritor y secretario de la Real Audiencia en 1511 y 1554. Caballero también era dueño de uno de los ingenios azucareros más grandes de la época. Casa de los Presidentes de Santo Domingo En sus inicios fue la residencia de importantes personajes que residieron en la ciudad colonial. Fue la Casa del Presidente de la Audiencia Real, la Casa del Obispo Alonso y sede de la universidad, entre otras más. Esta majestuosa edificación de dos pisos de altura sirvió como residencia a varios presidentes dominicanos de 1908 y 1916, razón por la cual se le debe este informal nombre que le quedó como identificación a través del tiempo. Cabe destacar que este edificio perdió gran parte de su aspecto colonial al ser remodelado en el siglo XIX. Ahora presenta un aspecto blanco y moderno. La Casa del Sacramento La Casa del Sacramento fue construida en el siglo XVI en el año 1523. Según dice la leyenda, la casa fue ofrecida al Santísimo Sacramento por la esposa de los Luis Garay, por la salvación de uno de sus hijos, que según se cuenta, fue llevado por un oragután domesticado al techo del edificio. Durante la ocupación haitiana, la casa fue morada del general Bernard Alejo Carré. La Casa del Santísimo Sacramento posee un magnífico patio interior, rodeado de columnas rematadas en arcos. Presenta arcos en las dos plantas y columnas de piedras y ladrillos. La antigua cárcel municipal se presume que fue construida alrededor de 1812. Se reconoce como la Casa de los Medallones debido a los tres medallones de bronce que aparecen en su fachada, que ostentan los bustos de los tres padres de la patria. Su estilo posee elementos griegos tales como un frontón triangular de las épocas más tardías. El Palacio de Borgella era la antigua casa de Don Diego Herrera. Fue adquirida por el gobernador haitiano Jerónimo Borgella para su residencia, quien lo remodeló para casa de gobierno durante ese periodo. El edificio cuenta con arcadas afrancesadas hacia el frente, características de la arquitectura de la intervención haitiana. Posee además un vestíbulo con escalinata central que abre en dos direcciones hacia el segundo piso, el cual es el único en el centro histórico. El Palacio Consistorial fue construida entre el 1502 y el 1504. Es una estructura colonial remodelada en el siglo XIX. Luego, en el año 1913, adquirió su imagen actual, dominada por un estilo arquitectónico ecléctico y una torre de 29 metros de altura, dotada de un reloj público. Durante la dominación haitiana, fue ocupada por la guardia principal. La Casa de Hernán Cortés Fue de las primeras casas construidas al inicio de la fundación de la ciudad de Santo Domingo en el siglo XVI. Respecto a su arquitectura, se trata de un edificio muy sencillo, comparado con otros como el Alcazar o las Casas Reales. Una construcción de dos niveles donde se ha respetado la estructura original, adaptándola a las necesidades de la Casa de Francia. La Casa de Nicolás de Obando Construida en el 1502, esta impresionante mansión colonial fue una de las primeras construcciones de piedra de Santo Domingo, y sirvió como la residencia del gobernador Nicolás de Obando Cáceres. La edificación fue utilizada en el 1891 por el gobierno del general Horacio Vásquez, para instalar las oficinas del trabajo y comunicaciones. En el año 1975, fue restaurada y adecuada para el uso de hostal. La Casa de Nicolás de Obando presenta una fachada austera de piedra, con un portal de estilo gótico isabelino, que era único en las Américas, y cinco ventanas de piedra cincelada. Casa de las Academias La fachada y el material con que está construido el edificio de la Casa de las Academias, obedecen a una estructura cuyo diseño es inspiración colonial. El estilo y la categoría del edificio incluye cierto destelle alivaje, de ladrillos en su patio interior, hueco para Santa Bárbara, vertedero, pozo de pantinillo. Es una construcción de los primeros tiempos coloniales, restaurada en el año 1880. Casa del Cordón La casa tiene dos patios, en uno de los cuales se conservan arcos originales de ladrillo. Es una estructura de estilo gótico isabelino y mudéjar. La distribución de los interiores semeja a la de los palacios castellanos en el frontis. En alto remonta una ventana con alfeizar tipo mudéjar. En el mismo lugar conserva el escudo de Francisco de Garay. El cordón que decora la casa tiene numerosos ejemplos en España, como el Palacio de Cordón de Zamora o la Casa de Cordón de Burgo. Casa de las Monedas Su construcción data aproximadamente para el año 1550. Debe su nombre debido a los cinco medallones que tienen su entrada. Los medallones que se encuentran en la entrada muestran el rostro de un hombre en distintas etapas de su vida. Se presume que podría tratarse del rey Carlos V. Alcantarilla colonial de las Reales Atarazanas Construcción de la misma inició en el 1502, antes de iniciar la construcción de la ciudad. Esta alcantarilla recogía las aguas de una cuenca denominada caña sucio que arrastraba gran cantidad de basura. Construida en manposteria, fue reforzada con una bóveda de ladrillos que fueron afectados en la época por la construcción de edificios y fue necesario reforzarla con arcos y nuevas bodegas. Fuente de Colón Esta estructura cuenta con tres alcaldas de ladrillo con un escudo español hecho en piedra. Dentro de ella encontramos el pozo para abatecimiento de agua, construida en los primeros años de traslado de la ciudad a la margen occidental del río Osama. Septón de las Atarazanas Las Atarazanas es un edificio de estilo gótico. Astillero Arsenal Edificio a tres naves, construido en ladrillos con columna de entrada en piedra. Una de las casas más destacadas de la época colonial es la Casa de los Dávila. Esta residencia se encuentra ubicada junto a la casa del presidente Nicolás de Obando. Cuenta con unas preciosas vistas al río Osama. Fue construida en el siglo XVI. La casa de los jesuitas es la única casa de la colonia con capilla privada. La Casa de los Jesuitas es una de las quince casas construidas por el presidente Nicolás de Obando. Fue habitada en el año 1711 por la orden de San Ignacio Loyola. Durante un tiempo, esta fue la Universidad Santiago de la Paz. En el 1714 se inició la construcción de la iglesia, finalizando en 1755. Luego fue convertido en el Panteón Nacional, donde descansan los personajes más importantes de la historia dominicana. La Casa de Juan Viloria es una de las más importantes de las edificaciones de la zona colonial. Juan Viloria era un importante español de la colonia original. Esta hermosa casa del principio del siglo XVI no solo se conserva. Sigue siendo un testimonio de la era colonial. Fue construida con las condiciones propias de la clase alta. La Casa de la Gálvula fue construida en el siglo XVI. El nombre histórico de esta famosa casa se debe a los seis desagües de piedra en forma de gálvula. Según la historia, esta criatura ahuyentaba los malos espíritus. En sus inicios, la casa perdoneció a don José Fernández. Luego pasó a los jesuitas, donde hicieron allí sede de la Universidad Real Pontífica Santiago de la Paz. El 17 de agosto de 1883, esta casa fue en el primer lugar donde se escuchó por primera vez las letras y música del himno nacional dominicano. La Casa del Sacramento fue construida en el siglo XVI en el año 1523. Según dice la leyenda, la casa fue ofrecida al Santísimo Sacramento por la esposa de los Luis Garay, por la salvación de uno de sus hijos, que según se cuenta, fue llevado por un oragután domesticado al techo del edificio. Durante la ocupación haitiana, la casa fue morada del general Bernard Alejo Carré. La Casa del Santísimo Sacramento posee un magnífico patio interior rodeado de columnas rematadas en arcos. presenta arcos en las dos plantas y columnas de piedras y ladrillos. La antigua cárcel municipal se presume que fue construida alrededor de 1812. Se le conoce como la Casa de los Medallones debido a los tres medallones de bronce que aparecen en su fachada, que ostentan los bustos de los tres padres de la patria. Su estilo posee elementos griegos tales como un frontón triangular de las épocas más tardías. El Palacio de Borgella era la antigua casa de Don Diego Herrera. Fue adquirida por el gobernador haitiano Jerónimo Borgella para su residencia, quien lo remodeló para casa de gobierno durante ese periodo. El edificio cuenta con arcadas afrancesadas hacia el frente, características de la arquitectura de la intervención haitiana. Posee además un vestíbulo con escalinata central que abre en dos direcciones hacia el segundo piso, el cual es el único en el centro histórico. El Palacio Consistorial fue construida entre el 1502 y el 1504. Es una estructura colonial remodelada en el siglo XIX. Luego, en el año 1913, adquirió su imagen actual, dominada por un estilo arquitectónico ecléctico y una torre de 29 metros de altura, dotada de un reloj público. Durante la dominación haitiana, fue ocupada por la guardia principal. La Casa de Hernán Cortés Fue de las primeras casas construidas al inicio de la fundación de la ciudad de Santo Domingo en el siglo XVI. Respecto a su arquitectura, se trata de un edificio muy sencillo comparado con otros como el Alcazar o las Casas Reales. Una construcción de dos niveles donde se ha respetado la estructura original, adaptándola a las necesidades de la Casa de Francia. La Casa de Nicolás de Obando Construida en el 1502, esta impresionante mansión colonial fue una de las primeras construcciones de piedra de Santo Domingo y sirvió como la residencia del gobernador Nicolás de Obando Cáceres. La edificación fue utilizada en el 1891 por el gobierno del general Horacio Vásquez para instalar las oficinas del trabajo y comunicaciones. En el año 1975 fue restaurada y adecuada para el uso de hostal. La Casa de Nicolás de Obando presenta una fachada austera de piedra con un portal de estilo gótico isabelino que era único en las Américas y cinco ventanas de piedra cincelada.